¿A qué hora te has achacado? A las 7. ¿Y qué has pensado cuando te has achacado? Si el polvo le echaría aquí un ojo. ¿Cómo me volvería a la cama? Vale, vale. ¿Y tú? ¿Qué hora te has achacado? A las 8 menos cuarto. ¿Y qué has pensado cuando te has achacado? Me cago en Dios. Vale. ¿Tú qué? ¿Tú vuelve a decir eso que te mando? ¿Yo me levantaras? Bueno, ¿a qué hora? ¿La de la paja o la de cuando te levantas de la cama? La hora que te has levantado. A ver, para la paja a las 7. Vale. Muy bien. ¿Tú qué hora te has levantado? A la 7, a la 7. ¿Y qué has pensado? Qué frío. ¿Qué vamos a pasar? ¿Tú qué hora te has achacado? A las 2 partes. ¿Y qué has pensado? Me lo he pasado como que yo que me matas de ahí. Vale. Eso para luego. Eso es el plato final. Katana, ¿tú qué hora te has achacado? A las 3. ¿Y qué has pensado cuando te has achacado? ¡Trio! ¡Pero te me vasis! ¿Qué has pensado? Yo me he achacado a las 7 y 4 y he pensado... ¡Puto fondo! ¿Tú qué hora te has achacado? ¿Y qué has pensado? ¡Puto fondo también! Sí, me he encendido el ordenador y me he ido a damear y... ¡Pero qué has pensado! ¡Partida! La última partida de bollita... ¡No has pensado! ¡No hemos grabado porque soy negro! ¿Y tú? ¿A quién no te has achacado? Yo a las 7. ¿Y qué has pensado cuando te has achacado? ¿Vai o no vai? ¡Vai! Yo también me he planteado. ¿Qué has pensado cuando te has achacado? ¡Ay, yo a las 8! ¡Al 8! ¡Qué cabrón! ¡No voy a ir a buscar! ¡Pero qué has pensado cuando te has achacado! ¡Eh, que no me voy a buscar! ¡Ya! ¡Qué te digo, no! ¿Y por qué no te achequen? ¿Tú qué hora te has achacado? ¡7 y 4! ¿Y qué has pensado cuando te has achacado? ¡No tengo ganas! ¡Ajá, ajá! ¿Tú qué has pensado? ¿A quina hora te has achacado? ¡No me he nato dormir! ¿Y qué has pensado? A las 7 y media, que es l'hora mitja en la que la gente se ha despertado. ¡Que no había de venir! ¡Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Vale, después faremos la enquesta postpartida. ¿Em falta algo? ¡Sí, cariño! ¿A quina hora te has achacado? A las 7. ¿Y qué has pensado cuando te has achacado? ¡Me cago en Dios en Cáceres o en Badajoz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No disparis de verdad, ¿eh? ¡Es que no disparis! ¡A ver! ¡A ver, explícame, ¿no? ¡A ver, explícame una cosa! ¡Mata, mata, mata! Si os matan y os trago en el desoz ¿Pero qué se hace al final? ¿Se trae a la base? Te infectas al momento Y el respawn es de uno Y no hay sanitario Claro, está grabando ¿Tú tomas de escultán? ¿Albertone, cuántas están haciendo esperar? Es que estás remuerto un minuto ¿Albertone? ¿Cuántas están haciendo esperar? ¿Y cuánto tiempo, Albertone, segunda vez? ¿Cuánto tiempo? No, tiempo ¿No ves que él dejó los estudios? Una hora, una hora Vale, a ver, Albertone, ¿cuánto tiempo? Una hora, 60 euros ¿De barato, no? Me voy ya ¿No ves que yo? ¡Nuestra! ¡Muera! ¡Aquí está! Siempre sale de condo, pero no ha arribat. Joder, está todo tan mal. Hola, qué cheto. Cuidado. ¡Muéltos! ¡Muéltos! Está muerto, está muerto. ¡Muéltos! 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 Katana tienes que esperarte Po, va a ser el que no Po, va a ser el que no, Kondo Ah, muerto Toma Muchos arbustos, tío Kondo, Kondo Kondo, venga Y el Katana, ¿qué? Está muerto Sí, pero cada vez ahora Pues un minuto y a la base Katana, un minuto y a la base Puede seguir desde aquí Elillo, no tenemos que ir al escobo A ver, encima con los muertos Me estáis llamando para... Sin afectarse no caer Muerto, muerto, que estamos muertos Ya, pero es un minuto y a la base No tienes confianza de nadie No tienes confianza de nadie Yo me falta Hola, Alberto Me estámate ¿Qué es lo que me estoy Siento que nicchoded God Me está bien ¿Qué es lo que me apatina? Sí, soy un minuto y a la base ¿Quién soy de un conflicto de personalidad? Una pistola Son todos unos chaqueteros ¿A qué quien es? ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Coño! ¡Es que yo veo el conducto flechado! ¡Digo! ¡No mola! ¿Y a quién ha convertido a este ahora? Me ven ellos con salto... ¡Hola! ¡No! Explícale la cagada No Chiva, ha explicado, que tú se enteran a mi yo ¿Has matado a gente de tu equipo? No Ha disparado con el tapón vermelho ¿Qué dices? ¡Pero que eso lo ha hecho todo el mundo! Yo no lo he hecho nunca Yo tampoco Torrea ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, tío, pero no! ¡Vamos a muñir! ¡Tío, que no hay muertos aquí! Ya lo sé, tío, pero... Tío, yo cuando he dicho muertos tenía miedo, digo, ahora aparecerá miedo Ni nos van a matar a todos ¡Ah, pío! ¡Méntetelo por el culo y chúpalo! Tú también Estás bien que sea pío, pero... No, tío, pero... Estarás más limpio Si el pío es peligroso... Dijo que las pondría en el... ¡Berrea, berrea! Dijo que las pondría en el Facebook y no las ha puesto ¡Pero tienes un pedro, hombre! Estás confundido ¡Adiós! ¡Pero hace un pose guay! Espera, sí, sí, que... Va, que os grabo sin el fenguay ¡Nan capa allá! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué lloviendo bien día! ¡Ay! ¡Qué lloviendo bien día! ¡Todo! ¿Tú qué piensas? ¿La bandera? Estoy cansado ¡Joder! Estás ten mal No ¡La tengo tiesa! ¡Joder! Toca siempre, te has tic de la mano tú ¿Cómo es eso? Esta balada es toca total, tica ¡Acaína! 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 Se vio jaja ¿Cómo que me estabas disparando a mí? Katana me parece la idea Voy a tirar el pulpo ¿Has dicho vale? Sí, ha dicho vale ¿Cuánto? Muerto Primo No te vayas Tienes que quedarte en el sitio un minuto Ya, me he puesto de pie No, no, de cuclillas No, no, no ¡Ey, hijo de puta! Ven, infectame No quiero ir hasta el respawn Oye, que estamos en horario infantil Muerto, muerto Me cago en la puta mierda ¿Y el qué? ¿Puedes ir para brotas? Lo que os vais a ir a yogurines Los podéis encontrar en el foro En una partida Pues échale la bronca Porque es de los tuyos ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Qué vas de la ventana? ¿Ventanero? ¿Ventanero? No, 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 no Voy a tener que jugar con tacones, ¿eh, Kiyoko? ¿Por qué? Porque el tipo de dispara por encima de los habitos Pero, dispara en parábola Se siente David, tira para allá Pero, oye, ¿qué más te da? ¡Hula! ¿Ha pasado? Pero, 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 vaya ¿Por dónde me ha pasado? Por las gafas Pero no te ha dado, ¿eh? ¡Coño! Como no tenga cuidado Así que me va a nadar ¡Ya, ya! ¡Tal! ¡Tal! Es que tal, no, arriba Yo salgo ¡Hola! Pero, joder, no la había visto ¡Vamos, palaca! ¡Palaca, vamos! ¡Muerto! ¡Toda la boca! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, pero ya sigo! ¡Ya sigo! ¡Cheto! ¡Anda, anda, anda! ¡Para que se falle! ¡Dale, me convierte! ¡Yo lo puedo, eh! El animal es Notoshi En vez de seguir como a lo loco Y la visión era poner aquí a curar a la peña Pero no se me ha ido ¡Notoshi! ¡Para que no me ha ido! ¡Notoshi! Vamos a explicar las normas de la casa de los muñequitos de Pinipón Solo una persona Estoy yo solo Ahora estabas montando una orgía aquí con el Bío y con el Notoshi Acabo de entrar yo Vale Perdóname, Aja Cuidado Antes de ser eliminado No, es la casa es nuestra La casa es nuestra, Satanás Vale, vale Antes de ser eliminado Kundu He explicat que dins de la casa només hi ha una persona Estàvem aquí a muntar una orgía ¡Moda-la! ¡Muy! ¿No? No, ya había... Bueno, pero es que estaba a muntar una orgía y claro No mola, porque después queda todo pleno de condones ¿Y el Snake? ¿El Snake? ¿El Snake? ¿Com para no verlo? Kundu Me faltan cargadores con tres ¿Toc en cada estadio? ¿Algún día os enseñaré todo esto? ¡Ah! ¿Es qué? ¿Lo que tienes esos espantadores, eh? ¡Vamos! ¡A lo paraca! ¡A lo paraca! ¿Quién fue a hablar? ¡Eeeeh! ¡Pixemos la pipa! Comenzó a tener ganas ya ¡Naranja! ¿Que tengo que ir yo o qué? ¡Salsi tiene huevos! ¡Venga! ¡Prometemos hacerte el año! ¡Oh! ¡A la base! ¡Oh! ¡Oh! ¡Matará el Toca! ¡Eso lo he filtrao! ¡Cómeme la hueva con Pambi! ¡Yo no tengo claro que sea él! ¡Se han disfrazado! Tenemos una base para aquí ¿De todas las artes? El primer objetivo es con que es la primera bandera Llegarlo a la casa Y de la casa de la que hay A su base ¡Felices fiestas! No te veo Hola, estamos aquí reunidos hoy En este maravilloso día Para jugar a InSos ¿InSos? ¡InSos! ¡Ya está! ¡Fin de partida! ¿Sí de los 15-6 ¿Cómo? ¡Sus Birds! ¡inku de partida! ¡Oh! 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 ¡Esta es la idea! OK ¡Gracias! ¡Eres un desastre! Primero Tenemos una baja Espera no, ¡no! No lo hagas así No lo hagas así No seas bestia hay que sacar Si Esto está rotando eh ¡Hostia! Y la mira del molinete ¿Sabes? ¡Buf! Todo rayado ya. ¡Bien! Dile que venía así. Dile unas palabras. Sí. Dile que venía así en la casa. ¡Pero calla, apaga la cámara! La mira del molinete... ¡Es mentira, eh! Si no digáis a molinete. ¡Aquí cortamos! Vamos a la casa. Nos falta el curo ahí. Una persona en la casa. Si es una baja... Si está alrededor no pasa nada. Ah, vale. Si es una baja... Nos vamos todos a la casa. Por fuera, por dentro... ¡Vale! Me caen a morir. Vídeo, 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 vídeo. ¡Ay, perdón! ¿Tú vas con el...? ¡Jueves! Me van a llamar jueves. ¡Esto es muerto! ¡Vale! ¡Pero vamos para detrás de la casa! ¡No nos vamos a quedar en medio! ¡Oye, tío! La puta te... ¡Ne小時, no! ¡Esto es trauma, eh! ¡No nos vamos! ¡Esto es tranza, eh! ¡Jawa, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Hicken más, tío! Guau, no... ¡Ay! ¡И que te lets va bello! Es que no te pasas delggos... Eres, nunca voy a descargar... ¡Pel bissá! Lleva la roja. Entra en la caseta. Y ahora, ahí está, y ojalá. No salió a la granada. No ha dicho nada, sigue disparándote. Esto es como el 1, si no pueden seguir disparándote. Falta 1. Aquí está, aquí ahora. Aquí cubre el camino. Pero... Calleo, tío. ¡Vamos, Isney! ¡Catana, que va! ¡Solo de la casa! ¡Ahora, ahora! ¡Cuidado! Por cuanto no hablan. Pero si están todos muertos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Albertone le ayuda! ¡Albertone pasa por delante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, ¿esto qué es? Los hinchas No, no, no Katana, yo de ti iba a tirar por el suelo ¡Baila! Venga Están dando los dos, ¿no? Venga, un paso adelante Se ha estropeado el semis No, vosotros no, son ellos Venga, activo Venga, date un paso, date un paso Pasa pa'lante No, ellos, ¿eh? ¡Ah! ¿No te he dado? ¡Ay! Si alguien ha apuntado Katana, no has pensado el mismo Eso ya no va a necesitar un paso No, cuando ya van a necesitar todo No te he dado Toca, mira que réplica, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ya! ¡Qué salto! ¡Baila! 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 ¡Baila!